Bueno señores, ustedes lo pidieron Ustedes lo pidieron en los comentarios Y aquí lo tenemos de nuevo con nosotros El iluminado Che, dios mío Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Wow, santo, aleluya Qué tema ¿Cómo te pones a cantar eso aquí, mano? El diablo te va a llevar, loco Te va a llevar feo el diablo Lo que pasa es que yo vivía con una abuela mía Y ella ponía siempre esas adoraciones Wow, o sea, tú escuchas eso para contarte de tu abuela No, no directamente porque me gustaba la música de Ana Graviela O sea, yo siempre me identifiqué con cosas féminas No directamente que me gustaban los hombres Ni nada así por el estilo Yo veía a Rebeldeway, Chiquitita, Cebollita Tú no estabas de esos tiempos Como lo tuyo era Goku, Naruto Lo mío siempre fue Lo mío era eso, Goku Naruto nunca vi a Naruto Yo decía que yo era mía ¿Quién es mía? Mía de Rebeldeway Ah, de Rebeldeway La protagonista mía ¿Y tú le llegas a Rebeldeway también? Claro, Rebeldeway ¿Tú escuchabas a Rebeldeway? Sí, claro Tiempo de cambio De lluvia De sol ¿Por esta señal del diablo? No, no Este del diablo Pero esa no No, esa Esa la de Rebeldeway ¿Y cuál es la de Rebeldeway? ¿Y cuál es la de Rebeldeway? No, que esta es la cabeza del diablo Para la gente que no sabe Esa es amor Esa es este amor Ay, con todo respeto Pido No No, loco No, loco No, loco No, loco Pido perdón No, loco Tú no puedes No, no Yo pido perdón Pido de culpa Loco Tú te estás viviendo loco Iluminado No, no El señor está aquí Ay, mi madre Bueno, tuve que parar el video Porque este hombre Este hombre Este hombre hizo cosas aquí Que bueno Bueno Iluminado Tú sabes que yo descubrí una vaina Ya que tú estás Haciendo todas esas Ascensionaciones y cosas Y es que la gente Que consume este contenido La mayoría Hay un grupo Hay un 30% en YouTube Hay un 30% Que son jóvenes cristianos Que aman a Dios Que están Tú sabes Que viven Escuchando música De los Walsh Y de ahora ¿Cómo se llama esta gente Que canta? Kairos Kairos Walsh Que está muy pegada Esa gente tan pegada Esa gente tan pegada Vivo escuchando mensajes De Moisés Verde De Juan Carlos Harrigan De Dante Gebel Y topan aquí Llegan aquí Estos podcasts ¿Tú entiendes? Sí, sí Pero hay otro tipo de gente Que lo que son Es rabacucu Son pentecostales De fuego RT Porque ellos no llegan A rabacucu Ellos no son De que botón Hasta el cuello Y nada Esos pentecostales De fuego RT Entonces Son tigres Que son evangelistas A tiempo completo Y lo que son Un trozo de vagos Se la pasan en YouTube Viendo videos De que fui a ti En una caja de fósforo Era una bruja Y Cristo me salvó Y que si es que Entonces Se la pasan aquí Comentando disparate 48 horas vendido En el fin Se están buscando Se están buscando No me dudan Los tigres Sí, no Están en eso Ellos están en eso Y después critican a uno Que lo que está haciendo El contenido Chitoso Chelchoso Pero al final Tratamos de transmitir La idea divina Del Dios del cielo Mazanda La fe Y habla de lengua china No, yo hablo Todo el tiempo de lengua El señor me entregó Todas las lenguas A tiempo completo Iluminado Hoy vamos a hablar Un tema Que es muy controversial Muy batalla Porque Se han creado Muchas Diversas controversias En torno a este tema Y hoy vamos a hablar Sobre la cabalá Ya que tú eres Tú has tenido Un acercamiento Hacia la cabalá Muy profundo Muy contundente Vamos a tocar ese tema ¿Por qué tú estudias cabalá? Yo directamente No estudio cabalá ¿Qué es lo que tú haces? No, 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 no Yo soy un tipo Para que lo sepan Que tengo un tipo De pensamiento Totalmente diferente Al cristiano común Yo pudiese ¿Tú te consideras cristiano? ¿Tú te consideras cristiano todavía? Y budista Y también católico No, tú no puedes ser Tú no puedes ser budista Y cristiano Tú pudieras ser Se supone Se supone que tú pudieras ser Cabalista y cristiano O pudieras ser Cabalista y budista O pudieras ser Cabalista y musulmán Pero tú no puedes ser Budista y cristiano El detalle está Que yo por ejemplo Tengo ningún tipo de práctica Por ejemplo El tema de la cabla Un poquito de afinidad Por el tipo de pensamiento Que yo tengo Pero yo creo que soy Un poquito universalista A mí me gusta ver el juego Desde afuera Que todo el mundo se mate Yo soy como Dios Ajá Que Dios ve el juego Todas las religiones Y él está ahí afuera Yo estoy afuera contigo Viendo todas las religiones Sí, no Que todo está bien No, 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 no Tú estás mal No, no, yo no estoy mal Loco Lo que pasa es que parece Piedra Pero es mal Yo prefiero Yo prefiero ver el juego Desde afuera No digo Yo soy cristiano Claro que sí Y yo hablo en lengua ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú entiendes Que tú eres cristiano? Por el mensaje de Jesús Pero ya después ¿Pero cuál es el mensaje de Jesús? No, el mensaje de amor Una samaritana La pana no No era vaina Tú no sabes ¿Por qué tú eres cristiano? Sí, no Porque si nos ponemos a analizar Por lo cual yo soy cristiano Le tendríamos que meter Ni sapiese a Dios Y entonces Le meteríamos En un plano ateo Y no quisiera Pero me gusta como Jesús Un pana Que vendió amor Para tranquilidad Milagro A ayudar Que es una de las partes En las que yo Más Me compenetro con Jesús O sea No me compenetro con Jesús O sea Que el mensaje de Jesús Solo te da Me compenetro con Jesús O sea Me compenetro con Jesús ¿Y qué? Sí Claro que compenetro No, por con Jesús De azar Que lo vayan Me sacando Jesús Con Jesús el mecánico No con Jesús el mecánico No, no, no Viejito ¿Qué te digo? Es un mensaje como chulo Todo amor Entonces Como que hay cierta cosa De la Biblia Que Le damos para atrás Y como que Yo digo Está bonito Histórico Muy chulo Pero como que No me hace sentido Independientemente De que haya pasado Porque Para yo poder Absolutar sobre la Biblia Yo tendría que tener Evidencia Contundente Acerca de cualquier cosa Que haya pasado Para ti Tú eres como Como tu padre espiritual Enfasis Que para ti No hay verdades absolutas Sí Que cada quien Tiene un absoluto De su verdad personal De manera subjetiva O sea Tú tienes Todo relativo Entonces Para ti Más o menos No es que todo Relativo Pero Porque yo hago Un poquito de afinidad Con el tema de la cámara Que esa fue la pregunta Porque Yo vengo batallando Con ese tipo de pensamiento Los pensamientos suicidas Y todas esas cosas No directamente Porque tú tienes la cara Como que te quieres suicidar Lo que pasa es que Tú sabes que el evangelio Es muy bueno Pero Los administradores Del evangelio Han domatizado Institucionalizaron ¿Cómo se dice? Institucionalizaron El evangelio Entonces Ahí es donde viene La problemática Cuando tú Vienes y agarras Y comienzas A domatizar A hacer un sinfín De cosas Que yo entiendo Lo personal Que si no Está ni siquiera En la biblia Porque tú Me lo quieres aplicar Entonces Yo vengo como Luchando y batallando Con ese tipo De pensamientos No de que yo Quiero ser De que Andar en libertinaje Pero si quiero ser libre Porque Según lo que Dice Jesús Ahí No es nada Absolutamente nada De lo que El cristiano común Te quiere vender Como evangelio Entonces Yo dije Bueno Esta gente Son duras Son bacanas No digo que es la verdad absoluta Los cabalistas Tengo muchos amigos cabalistas Y eso Pero como que La vida se vive Más chile Más tranquila Y como que tú Vives Lo que realmente Tú eres por dentro O sea como que Tú no vendes Una imagen De lo que Tú quisieras venderle Al público Para que te acepten Porque El cristiano Comúnmente Le presenta al público Lo que el público Le exige Que ellos deben de ser Entonces yo No lo voy a presentar Al público De que el iluminado De que no Yo soy el iluminado Y que el más espiritual Porque Ferly aquí No me quiere ver Como el más espiritual Pero cuando vine a ver Yo soy un tipo Que me gusta bailar Que me gusta danzar Que me gusta darme Mi traguito de vinito Que ir a un cine Que para muchas Lo que pasa es que Dentro del cristianismo Por lo menos El cristianismo El cristianismo Que condena Ese tipo de cosas El cristianismo Protestante Pero en el cristianismo En el sentido general El abuso del alcohol Siempre va a ser pecado En todos Desde cualquier perspectiva Pero en el tema protestante Que se ve como Que bebé Tiene un cc de alcohol Del diablo Te va a llevar Exactamente Incluso la ley seca En el siglo pasado Cuando se implementó La ley seca En los Estados Unidos Fue movida Por sectores Algunos sectores empresariales Y obviamente Principalmente Por iglesias protestantes Luteranos Todos esos tigres Que están para allá Que son duros Para allá Para aquel lado Pero oye lo que pasa Entendemos tu punto Perfectamente Mi santo hermano El iluminado Yo Yo si estudio O sea que yo no estudio No tu dijiste Que tu no estudias No En sentido general Pero no También Dale Yo le estudio Número uno Porque Porque la misma escritura Dice Que debemos de examinarlo todo Y retenerlo bueno Entonces El propósito De este podcast El propósito De este podcast No importa Hay muchos que lo dicen así El propósito De este podcast Esencialmente Es realmente ver Si la cabala Es tan peligrosa Como Como mucho la venden Como muchos Pseudos Apologistas O supuesto Apologistas Que tu tienes un amigo tuyo Que es Carlos Velo Que es un supuesto Apologista Porque es una Apologista De nada Porque ningún Apologista Es César 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 Y Velo Oye Oye Que Apologista Oye Oye Que Apologista Velo Apologista Que busca Con quien Pelear El esta buscando Pelea Y eso es lo que es El diablo Es una locura Mi hermano Velo Velo Yo entiendo En su asunto Dicapología Y tampoco Velo Velo Estudia Para discutir Y pelear Velo 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 No estudia La palabra Para comprender La escritura Velo No conoce De la Biblia Cuando yo vi la entrevista Con Jeff Yo dije Pero Velo No sabe Nada de la Biblia Pues yo pensaba Que Velo Era Apologista Porque era un Conocedor De la escritura Pero Velo No sabe Nada de la Biblia Yo digo Que Velo Es una persona Sumamente brillante Pero El hecho De que Por ejemplo Aquí en República Dominicana El tema de la Cábala Los cabalistas Y eso Se han destacado Y eso Él tiene una obsesión Él tiene una obsesión Y está predispuesto Con todo Con todo aquel Que se presenta Con todo aquel Que se presenta En un debate O en una conversación Con él Velo tiene una obsesión Porque Jonathan Piña En un debate Lo humilló Feamente Entonces Tú entras al canal De ver en el ajo Y el primer video Que te aparece alante La desgracía Que le dio Piña A Velo Que él no ha superado Eso mano Y excusa Que te tire para adelante Pero acuérdate Lo que tú me dijiste Los otros días Que yo te digo Que Velo Hasta para tener Relaciones Piensa en Piña Tiene que piensa en eso Para poder Piensa en Piña En Wilkie En Rubal En Héctor No podía aguantar Óyeme No porque Velo Una persona Que yo digo Que él es muy coherente Muy objetivo Dentro de sus análisis Pero Tiene un desenfoque Por el tema De Piña Que yo creo que Después de ese podcast ¿Cómo que se dice? Podcast 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 Sí Luego de esa alocución Vamos a decirlo En un término Un poquito más profesional Esa alocución Yo entiendo Como que ya Él Tiene una predisposición Con este tipo de gente Que ya Tú eres ateo Y él no le para Que tú eres ateo Tú te le presentas Como ateo Ah pues tú eres el Coro de los cabalitas Exacto Él de una vez Te manda para allá Te manda para allá O sea Existen Cuatro mil y pico De religiones Más sus cientos De ramificaciones Y él se enfocó En esa Y ojo La gente nada más ve A Jonathan Piña Pero hay muchísima gente Que estudia Practica Y enseña Cábala en el país Muchísima gente Y que no tienen Nada que ver Con Piña Ahora una pregunta Para ti Desde tu punto de vista Como cristiano La cábala es mala Pero ahí es que voy Ahí es que voy Cuando yo lo examino todo Yo me doy cuenta Que hay cosas Que si Ponen en jaque mate Tu fe cristiana Sí Porque Para tú aceptarlas En tu vida Tú tienes que negar Prácticamente Tienes que negar A Jesús Prácticamente O por lo menos La concepción religiosa Dentro del cristianismo Que hay sobre Jesús Tú tienes que negarlo Absolutamente Pero hay otros principios Hermano Que yo estudiando Cábala Y he aplicado Que Brother Son buenos Son buenos Y no solamente Son buenos Tú sabes que la Cábala Es una interpretación De la escritura Es un exégesis Desde el punto de vista De un grupo de personas Vamos a decirlo así Un grupo de personas Sí Como son Todas las teologías Que sean Que sean O todas las doctrinas Que se han hecho A partir de los comentarios De Matthew Henry Que es el comentarista Favorito de Veloz Ok Que es el que más le gusta Veloz Que no tiene nada de malo Matthew Henry es genial Pero Matthew Henry Es un nivel ¿Me entiendes? Juan Calvino Muy duro No Juan Calvino Yo creo mucho Para yo defender la fe Yo creo en Juan Calvino Pero Juan Calvino es otra cosa Juan Calvino es otro Es otra cosa ¿No? Pero el asunto está El asunto está En que así como hay personas Que han creado doctrinas En torno a la opinión De Matthew Henry Así también hay personas Que han creado doctrinas En base a los comentarios Sobre la Biblia De terceros De hombres Sí, sí Entonces ¿Qué sucede Con la Kabbalah? Hay principios Que yo aplico Por ejemplo O que trato de aplicar Que a mí A mí me han Me han beneficiado mucho Primer principio El tema de la shonjara Que tú Tú abusa de esa loca No, no, no Tú abusa de eso No, yo no abuso Viejo Luego de que yo comencé A tener acercamiento A la Kabbalah Yo le bajé A ese tema Y por eso He aplicado alguna cosita Porque no es que directamente Yo le estudié Así con Con esa fiebre Que yo no hice el Macabalita No, pero hay muchas cosas Que yo La tomo Como tú lo haces La tomo Y digo Muy duro Ay, está mi alquina Está bobo Pero paso a paso Entonces La shonjara Pame es un principio hermoso ¿Por qué? Porque te enseña Que tú tienes que cuidar La voluntad perfecta de Dios Yo no entiendo Cómo que Dios usa Literalmente Dios usa gente Que yo entiendo Que no pueden ser de Dios Pero por alguna razón Dios le da autoridad Dios la pone en ciertas posiciones Y la usa de manera especial Me está respirando en el micrófono Ok, ok No, ya por si acaso Porque me dije Escuché un comentario O escuché no Vi en un comentario Que decía que El micrófono iluminado Los audífonos de él no servían Porque se escuchaba perfectamente Yo lo escuché también Por si acaso Pero ellos tienen su audífono malo Y es lo que pasa con todo hermano Ellos tienen un disparate en su cabeza Y cuando escuchan ciencia Entienden que es basado en el disparate Que ellos tienen en su cabeza Y ponen su comentario ahí en YouTube ¿Entiendes? Son esos tigres, son así Pero entonces Y lo miren ¿Qué? La Shonjara El tema de la Shonjara Que tú lo has aplicado Te ayuda a entender Esa perfección Que hay en la voluntad de Dios La voluntad de Dios Muy perfecta Por algún motivo Esa persona está ahí El faraón Aunque oprimió al pueblo No estoy hablando del faraón De la Biblia Aunque oprimió al pueblo Era parte del propósito de Dios Que estuviera donde está Y era parte De todo lo que Dios quería hacer Claro, claro Así que el uso De la lengua mala De la Shonjara Es como Es como decirle a la voluntad de Dios Yo no estoy de acuerdo contigo De cierta manera ¿Tú entiendes? Y eso Eso a mí me bendijo No obstante Las consecuencias De la Shonjara Que te Realmente Espiritualmente Te desgasta Otro principio Que yo he aprendido De la Kabbalah Que me ha ayudado muchísimo En la vida A mí El Jinnara El ojo malo El ojo malo El ojo malo Loco Porque la gente entiende Que el ojo malo Es de que Ah no Me tienen envidia Porque el ego Te lo pone para allá Porque hay un montón De gente Que dicen ser De que cabalita O que dicen Haber despertado ¿Tú tienes un odio Con algunos cabalitas? No Pero mezquillan Esa gente Que son los mismos Ellos son Evangélicos chimosos Oye lo que son Evangélicos chimosos Que se sienten heridos Con la iglesia evangélica Vieron como Como algo diferente En la Kabbalah Y se fueron A estudiar a Kabbalah Y ahora Dicen que ellos son cabalitas Cuando la palabra cabalita Lo que significa Es lo que tú te pusiste Como nombre Un cabalista Un cabalista Es una persona Que alcanzó la iluminación Yo respeto A esas personas Que llevan esa línea Yo siento respeto Por ellos Tú sabes Esas personas que entienden Que van a alcanzar La iluminación del ser Estudiando Kabbalah Yo siento respeto Por las personas Que tienen esa búsqueda Yo los respeto Tú sabes Aunque no compartan Todas sus opiniones Pero yo Les tengo un respeto Especial A esas personas Pero es un cabalito Una persona Que alcanzó La iluminación Del ser Porque la Kabbalah Lo que significa Es iluminación Entonces el cabalita Es aquel que vive Bajo esa iluminación Ahí es donde se aplica El versículo Y conocer ahí la verdad Entonces Si usted es un chimoso Del diablo Usted no es cabalita Exactamente ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque hay evangélicos Si usted es una gente Que vive reaccionando Que se vive deprimiendo Y vive triste Y vive quejándose Usted no puede hablar De que usted es un cabalita Usted no entiende Lo que está pasando Yo digo que no son cabalistas Sino que son El cristiano común Que se monta En las tendencias Es lo que te digo Están heridos Están heridos Con el cristianismo Principalmente El cristianismo pentecostal Que al tener tanta Tanta manipulación Y tanta No todos Pero hay un gran sector Que es muy manipulador Y abusan espiritualmente De la gente Están heridos Dicen Bueno aquí Aquí yo tengo un espacio Aquí yo puedo encajar Y le dan Para el lado De la cabala Pero en esencia Ellos no tienen Un soal en su casa Ni pdf en el celular Lo tienen Pero hay un detalle Estos tigres Por ejemplo Para mí La cabra El soal Es un cuchillo Tú lo puedes utilizar Para cortar carne Como para matar A una persona Entonces Estos tigres Usan la cabala No para entrar en libertad O sino en libertinaje No sé si me voy a entender Eso depende Un tema de perspectiva Si un tema de perspectiva Sino que Hay personas Como que esta vaina No la viven 100% Como que mira Quiena voy a respetar El alineamiento De la cabala Sino que Estaban sus yugados En su iglesia A que no podían hacer Cierta cosa Y me voy para la cabala Porque aquí voy a hacer de todo Pero es que la cabala No promueve Y que hace de todo Es una confusión Yo no estoy diciendo Que lo promueve O si no Eso es lo que se ha dicho Acerca del que es cabalista Que no Que el cabalista Porque hay cosas Que son muy mínimas Que para un cristiano Evangélico Es muy grande Y hay que nacen Esos comentarios Fuera de lugar De cosas Que están chicles Hay comentarios Que han salido chicles De esa forma Pero no es así Realmente Eso no es real Pero déjame seguir Con los puntos Dale Dale El yin El yin hará No es un tema De que Me tienen envidia De que Como es El secreto El secreto Me tienen envidia Ponte el chaleco El yin hará No tiene que ver con eso La esencia del yin hará Está En tu tener un corazón Tan limpio Tu tener una conciencia Tan limpia Tan pura Tú entender Que tú Que el que está frente De mí Tú eres Tú eres Parte del propósito De Dios De cierta manera De cierta manera Tú eres Tú el iluminado Por más cara De depresión Que tú tengas Tú eres alguien Que Dios me puso En el camino Por un propósito bonito Y por lo tanto Yo tengo que vivir Viendo a Dios A través de ti Por más malo que tú seas Yo tengo que ver a Dios A través de ti Y cuando yo voy a servir a Dios Tengo que hacerlo Sirviéndote a ti Que ahí entra el tema Ahí entra el tema De los acuerdos Exacto Que es lo que dice El apóstol Pablo Cuando dice Que todo lo que hagáis Hágalo como para Dios Y no para los hombres O sea Yo te estoy sirviendo Hay cosas que yo le hago Para ayudarte a ti Pero yo realmente estoy viendo Que a Dios Que lo estoy haciendo Tú entiendes Cuando tú tienes un corazón Tan puro En ese punto Entonces Ya yo puedo ver tu éxito Te puedo ver bien Y yo no te voy a hacer El ojo malo No te voy a hacer El yin hará Tú entiendes eso Una persona puede hacer Yin hará inconscientemente Casi siempre Lo hacen inconscientemente Inconscientemente Por eso es que tú tienes que Por eso el principio Lo que te dice No comente todo Lo que tú vas a hacer Todos tus planes No lo comente Brother Cuando yo fui al consulado A buscar visa No lo sabía No lo sabía ni mi mamá Del día No, no Literalmente Mi mamá Que para mí Mi mamá Es lo más importante Que hay para mí En esta tierra Y no lo sabía Ni mi mamá Cuando yo iba para allá Ni mi mamá lo sabía Solo sabía Héctor Que fue que me hizo El proceso de la visa Piña Que fue que me motivó A hacerlo Y yo No lo sabía Más nadie Más nadie lo sabía Tú entiendes Y por primera vez Me di en mi visa Después de cuatro veces Tú entiendes Y también yo lo hice Porque cada vez Que te llegan esa visa Tú tienes que estar Aplicándola a todo el mundo Porque te la han negado Tienes que darle un discurso A todo el mundo Y darle el mismo discurso Que a ti te duele Porque te la han negado Tú entiendes A mí me ha pasado Cosas similares En el sentido de que yo Hay cosas Que tengo como planes Y las quiero ejecutar Y vengo a darlo Como un vocero Ah mira Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Mira palensejano Voy a hacer esto Voy a hacer esto Aquello Pan se baraja todo Entonces que hago yo Yo lo examino todo Retengo lo bueno Y trato de vivir en equilibrio Que es el propósito De la vida De la vida Los griegos decían Que Bueno la palabra griega Que significa equilibrio O que significa virtud Lo que significa es eso Equilibrio La virtud Cuando la vida habla De la mujer virtuosa Habla de una mujer Que equilibrada Porque una mujer Que atiende su familia Pero que también atiende Sus empresas Claro ¿No entiendes? O sea Una persona virtuosa La virtud Está en el equilibrio Todos los extremos Son peligrosos La vida está diseñada Pero el tipo No se sabe Qué es lo que es con él Es medio agnóstico Por un lado Pero por otro lado ¿Cómo se llaman Estas gente de la logia esa? Mazón Mazón Pero por otro lado Pero por otro lado Es cabalita Pero por otro lado Es trabajador Tú no sabes Qué uno va a hacer con él Pero la gloria de Dios Te amamos también Estarling Me vete tú para ti Estarling Que viene para acá En estos días Estarling Para que me explique todo eso Entonces Hacerse judío No es que despertarse espiritualmente Ahora yo soy judío Eso no significa Que tú despertaste espiritualmente Cambiaste de religión Era cristiano Ahora Entraste al judaísmo Que también es una religión Pero eso Dice que no fue Dice que tú Dice que desperté No Deje su mueca Que usted no despertó Último punto Que aprendí Antes del punto No, no Después del punto Yo voy a opinar Te voy a hacer una pregunta Lo último Claro, claro Lo último Lo último Que a mí Que yo he estudiado Que obviamente No es directamente La cabala Es del judaísmo Y el judaísmo Lo hereda De civilizaciones Previas A los hebreos Que es el tema Del Shabbat El Shabbat La gente entiende Que Shabbat Es lo que entienden Nuestros hermanos Adventistas Algunos Adventistas O los judíos ortodoxos Que no Ese día El sábado Yo no ni Yo ni voy al baño Porque eso es trabajo Yo no me paro de la cama No manejo No aquello No los otros Que tienen una O sea Los Adventistas Los tienen como De manera muy estricta Los Adventistas Son un poquito estrictos Con el tema del Shabbat Pero no tanto así Como los judíos ortodoxos Son más estrictos todavía La idea del Shabbat Es completar Todas tus obras Así yo lo veo Desde esa interpretación Que es la interpretación Sol De la cabra Así que yo lo percibo En la semana Yo tengo que terminar Todo Antes del viernes Antes de que entre el sol Eso es algo Que yo lo he aplicado Y me ha servido muchísimo En mi productividad O sea Todo tiene que estar Perfectamente terminado Antes de que El viernes En la noche Caiga el sol Y después de ahí Yo lo que voy Es a desconectarme Ese es mi descanso Desconectarme De lo cotidiano Voy juego Sobol Me pongo a jugar Play Veo películas Obviamente también Tengo un tiempo De meditación De reflexión Donde trato De ver De estudiarme De ver Que puedo corregir Que puedo cambiar Y desde el punto de vista De la Porque eso Eso es lo que significa O sea Dios no descansó Porque se cansó Dios descansó ¿Por qué? Porque terminó Entonces la idea La idea es terminar Todo lo que tú tienes pendiente La semana Términalo Antes del viernes Y entra En el descanso del Señor ¿Me entiendes? Eso a mí A mí en lo personal A mí me ha bendecido Muchísimo Demasiado Y todos estos conceptos Lo he aprendido De la mano De Piña Que es mi amigo Mi hermano Y ha tomado de su tiempo Para ayudarme muchísimo Y ayudarme a entender eso Hay cosas que él me dice Que yo no conecto con ella Y el yo estar En desacuerdo con él No 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 la será nuestra amistad A diferencia de Velo Por eso yo no puedo ser amigo de Velo Como soy de Piña ¿Me entiendes? Por eso que soy amigo de Piña Es porque Velo vive diciendo Que no Que tu amigo Piña Puedo ser amigo de Piña Porque con Piña Puedo estar en desacuerdo Y no dejo de ser amigo de él Pero contigo no Velo usa términos Despectivos Conmigo Que los satanistas Amigos tuyos Que los maestros satanistas Amigos tuyos Ve lo que te digo Entonces Velo tiene que bajarle Entonces eso es lo que pasa Con el sensacionalista No apologista Sensacionalista ¿Por qué tú entiendes entonces Que el cristiano El evangélico El cristiano evangélico Ha satanizado el tema De lo del día de descanso Si al final Es un día como para tú Estar conectado con Dios Para tú como estar tranquilo En paz ¿Será por el concepto Que tiene el adventista? ¿O no han conocido la parte de...? Hay varias razones Porque los adventistas También son cristianos No, no Yo sé que sí Que lo son Digo que si es por Por lo estricto Que llevan el chabat Los adventistas Que tienen ciertas restricciones Que tú No puedes ni mirar Mucho para los lados Hay varias razones Razones El antisemitismo Que el cristianismo Tuvo que tener Para poder protegerse Porque lo que pasaba Era que En los primeros siglos ¿Qué fue? No, no, no En los primeros siglos Pensé que me estaba poniendo mal Eso fue lo que le dio En los primeros siglos Se despertaron muchas creencias En torno al cristianismo Pero por O sea Como todo el mundo Era religioso Sí Todo el mundo Tenía algún tipo de religión Todo el mundo Creía en algún tipo de Dios Si tú traías una novedad Eso te daba agenda Por así decirlo Si tú llegabas a los lugares Traías tu novedad Y le sacabas Cuarto a la gente con eso Por eso el apóstol Pablo Habla tanto de eso Para proteger Para proteger la verdad del Evangelio Que no era Que no era El cristianismo que tenemos hoy en día Si no Esa verdad del Evangelio Era la demostración De que Jesús era el Mesías Por la Torá Pablo lo dice un montón de veces El Evangelio de Pablo Consistía en eso En demostrar por la Torá Que Jesús era el Mesías Que el pueblo estaba esperando ¿Me entiendes? Eso era básicamente Entonces Para cuidar eso Ellos tuvieron que Que defender ciertas cosas El sector gentil Creció más Los gentiles No estaban obligados A guardar Shabbat Con las restricciones Que lo tenían los judíos En el movimiento cristiano Los gentiles Fueron más grandes Que los judíos Y chin a chin Otras razones Llegaron Ellos fueron como Alejándose de ese tipo De prácticas Como el Shabbat La dieta Cochel Y todas esas cuestiones Pero por ahí Es que va Por ahí es que va El asunto ¿Me entiendes? Una pregunta Tú como cristiano Puedes tener afinidad Por el tema de la Cábala Ahora bien Yo siento respeto Pero la Cábala A ti te permite Tomar fragmentos de ella O sea No digo conveniencias Sino que Esto me hace sentido Pero dentro de la Cábala Pura Pura Ahí vamos con otra cosa Por ejemplo Que yo veo Mucha gente Que hacen 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 una publicación De que De que De la religión O de que Ajá Para ponértelo así Del cristianismo Porque realmente Porque ser Ser cabalita No significa ser enemigo Del cristianismo Eso Es un absurdo De que Desde la religión A la espiritualidad Entonces Si tú eres De la espiritualidad Tú no puedes ser De la religión Entonces prácticamente La espiritualidad ¿Qué? Otra religión Otra religión Eso Eso es lo que Eso es lo que Implícitamente Tú me estás diciendo Cuando tú me dices eso ¿Me entiendes? Se supone Que si Si la 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 ¿Verdad? Mi Mi religión No debe De estorbar Con eso Por ejemplo Uno de los cabalitas Más populares El 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 llamado Mario Saban Y Mario Saban Dice Mario Saban Dice públicamente Que su religión Es el judaísmo O sea Él Él practica El judaísmo Como su religión Como religión De él De él Mi religión No el judaísmo Ahora mi vida Mi espiritualidad La baso En los principios De la De la cabalá Y en torno A mi propia experiencia Porque es otra cosa Que dicen Los cabalitas Todo tiene que ver Con tu propia experiencia Y Y Y Y todo ese asunto Entonces Si realmente Si realmente La Espiritualidad No es otra religión más ¿Por qué compite con las religiones? ¿Tú entiendes? Es normal que las religiones compitan con ellos Eso es normal porque lo que hace la religión Es rechazar todo lo que nos separeca a ellos ¿Me entiendes? Pero el cabalita no debería tener esa posición ¿Tú entiendes? Que yo creo que es una de las cosas que también han generado Los conflictos Entre cristiano evangélico Y cabalista Porque yo siento que de ambas partes Se han faltado el respeto Es otra cosa también que yo entiendo Por ejemplo Si verdaderamente Yo soy una persona que he sido iluminado Y entiendo a Dios Desde la iluminación de la cabalita Yo no veo a Dios Como que Dios está en este lado Pero no está de este lado Dios no funciona así Todo es parte de una unidad perfecta Todo es parte de una perfección Entonces yo no soy de este lado y fulano de aquel lado Todos somos del mismo Yo no veo lado Al final todos estamos haciendo una función Si el mundo es verdaderamente perfecto Cada quien está donde debe de estar Y cumpliendo la función que tiene que estar cumpliendo ¿Tú entiendes? Cuando tú entiendes eso ¿Dónde cabe el conflicto ahí dentro de ese razonamiento? No cabe Entonces el conflicto no tiene razón de ser El conflicto no debería existir Porque acuérdate que para que dos gente peleen Tienen que haber dos gente Exactamente Una sola gente no puede estar peleando ¿Entendiste esa ciencia? ¿Tiene alguna otra pregunta? Porque eran 20 minutos y ya vamos por el 33 Ya vamos por el 33 Que está bueno el tema Está duro, está duro Pero no, ya para finalizar No vamos a seguir con más preguntas Porque yo te voy a hacer una pregunta muy dura ¿Qué es lo que tú quieres, Sócrates? Sócrates Sócrates vino aquí Y tú eres sopero, muchachos de año Y vino invadir Sócrates Vino invadir, pero desata, desata No, no, no Yo quería hacerte esa pregunta Porque yo un momento te ataqué Por el tema de la caba La que entendía que estaba vendiendo Tu primogenitura Yo no soy experto Yo podría haber dicho Un par de disparates ahora Porque yo no soy un experto Yo tampoco Ojo Yo estudio los principios Aplico los principios Y lo que yo siento que me bendice Me funciona Yo lo practico ¿Me entiendes? Pero basado obviamente En la fe que yo represento Pero yo no ando Yo no soy un experto De la caba El que más se no Pero dentro de todo lo que a mí se me ha explicado Y lo que yo he entendido Y lo que yo he leído Y he estudiado Hay cosas que a mí no me No me entran en coherencia Dentro de la mucha caba Todo muy bonito Todo muy lindo Tú entiendes Que ha sido un tema De un despertar De que probablemente Aunque Yo entiendo De que son pisos Donde por ejemplo Si tú tienes el cristianismo Un piso Tú estás En aquel Otro piso Pero tú entiendes De que El tema de este conocimiento Específicamente de la caba Vino a sustituir El tema del cristianismo Ortodoxo O no directamente el cristianismo O sea como Ese dogma Bueno si La caba la desafía Los dogmas Eso si Eso si es verdad Te lo digo La caba la desafía El dogma Pero Lo desafía Porque el dogma Lo que hace Que construye Una realidad Dentro de ti Y la caba Lo que te hackea Que es el próximo evento Que tiene El evento Que tiene Por eso Si usted quiere Conocer más Todo este asunto Entenderlo Aunque sea Para criticarlo bien Porque otra cosa Que yo veo Yo veo Dicke Un apologista Amigo de Velo De nombre Musa Creo Que no lo conozco Respeto para él Porque me parece Me parece que él es una persona brillante Pero cuando habla de cabala Se vuelve un toalloso Es como José Lalu Es como José Lalu En Google Lo vio en Wikipedia Pero no es exactamente eso Que yo he escuchado Muchos evangelistas Yo he tenido la oportunidad Porque yo vengo del evangelio Y yo todavía visito Algunas iglesias Esos tigres Se montan en la hora No porque tú los hablas Dicen que son judíos Pero no te muestran Ningún argumento en contra Solamente te salta Que son judíos Porque ahora te los hablas Dicen que chaval Chalón Pero también he tenido La oportunidad De esos mismos evangelistas Cuando piña prende un like Enviado Dios te bendiga Chalón Esto es lo otro Pero señores Si ustedes quieren conocer O entender un poquito más Sobre todo esto Yo les recomiendo ir A Cúpula de Hierro Aunque sea para criticar Claro Vaya Creo que todavía hay cupos Todavía por ahí Haga su inscripción Su asunto Y trate de entender ese asunto Por lo menos Para que usted lo entienda Y diga Estoy de acuerdo Porque usted no puede estar de acuerdo Con algo que usted no sabe Lo que es exactamente Recordarle que ese evento Será en Galería 360 Ah por una promoción ya Pues está bien No 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 En Galería 360 En el teatro En edición En edición Yo voy a poner el fly Y la química Claro Le escriben en Instagram Que ustedes buscan A la pastora Ivana Que ella tiene los registros Son 35 dólares Que eso no coge a nada Para usted invertir En su conocimiento Y para que usted Luego del 20 Hacke el mundo entero Exactamente Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Yo le bendiga Y la química Escríbete a este canal Y la química Si siente En el toro Lo que es En el que se siente Lo que es Lo que es Escríbete a este canal Gracias.